hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este caso les traigo otra entrega más de esta serie especiales nombrados como que salió mal donde reviso películas malas o clásicos que tan malos pues resultan ser buenos aunque en este caso es una mezcla de review o de reseña de esta recién llegada nueva entrega spin off de la saga de el conjuro de the conjuring si me refiero a la moja así de la cual de hecho no tenía ninguna expectativa y aún así logró decepcionarme porque en serio dije bueno vamos a ver si ahora no están algo distinto con este concepto de spin ups y continuaciones del conjuro pero no no es así es más de lo mismo y claro evidentemente tenía que revisarla con el estilo que ustedes ya conocen de esta sección cómico divertido analítico pero nada serio y si te gusta la película está totalmente perfecto acá para eso está el dicho correspondiente de esta sección para gustos los colores y cada quien pues sus pinches gustos y eso es pues definitivo así que comencemos con este especial aún recuerdo cuando se anunció que existiría una película propia de la monja esto evidentemente tras el éxito del personaje en el conjuro 2 donde salía dos pinches segundos y ya con eso hay que hacerle su propia película no me imagino que los chingones creativos dijeron bueno saquemos más dinero la gente le gustó hay que seguirlo estimando y hagamos exactamente lo mismo pero con su propia película igualmente cuando la gente va a ir a ver evidentemente porque si muchos es prácticamente la misma receta que ya vimos en las otras películas del conjuro o en todas las películas más bien de estas a contar las de anabel este donde prácticamente se repiten las mismas situaciones son espacios este solamente pareciera que al guión le borran los nombres y le ponen otros nombres y listo ya se dan la película no ya rellenan con los nuevos títulos los nuevos nombres porque no mames todo es exactamente igual un susto de inicio trama de relleno jumpscares trama de relleno más jumpscares trama de relleno un ligero jumpscare conclusión de la trama batalla final sacó la película jumpscares así prácticamente eso es la película es la misma fórmula en cada una de este de las películas del conjuro y los spin-ups es una receta prácticamente que no sé si la gente no se ha dado cuenta de esto pero yo la veo digo pues es prácticamente lo mismo y hasta en este spin-off que no forma parte de la misma franquicia como tal tiene el mismo tipo de orden todo exactamente igual una receta tal cual cada claro antes de iniciar la reseña que si tiene spoilers esta revisión voy a contar prácticamente toda la trama la cual no crean que es la trama más profunda o complicada o misteriosa o interesante no no es nada de esto es bastante de hecho simplona eso me explicaba porque no había más trailers de la película más que uno solo porque no querían contarte nada de lo simple que es es que no hay trama es tan simple que en dios es ridícula evidentemente está hecha para un público que le gustan las películas del conjuro y van a ver esta película y les va a gustar pero bueno en mi reseña bueno si les gusta si no quieren ver los spoilers bueno en mi reseña también en este punto sin spoilers diciendo que te gustan las películas del conjuro evidentemente te va a gustar también esta película así de simple y sencillo es porque porque es exactamente el mismo tipo de película o sea no cambia nada sustitos ligeros y ya se acabó así es una película que ni siquiera parece de terror es de terror pero yo no encontré terror alguno y eso lo voy a comentar profundamente en este video y en la explicación de la trama hay que dios para mí me decepcionó mucho pero bueno ahorita verán así que ya saben spoiler alert están advertidos que se siguen aquí pues siguen adelante no bueno la película inicia con unas monjas en un convento muy lejano si están en ese convento hasta hasta la chinflada lejísimos es en un pueblo de rumania y quienes están estas monjas muy asustadas porque están al parecer siendo atacadas por un poderoso espíritu que no sabemos cómo chingados llegó allí pero la está atacando ya cuando inicia la película por lo cual la madre superiora o me imagino que es la madre superior porque es la más viejita de todas se sacrifica dándole una llave sota que parece una llave de que les explico parece se ve tan falsa parece como un boleto de willy wonka de chocolate o sea brilló dorada gigantesca inmensa no exagerada no pero bueno esa pinche llave sota se le da esta monja más viejita a una monja más joven que de hecho está bastante guapa o sea hasta las monjas que eligieron están guapas o sea no mames él dice que escape no porque si no van a tomar su alma le dice no la monja guapa güera pirueta porque si es una guera pirueta monja al final de cuentas pero guera pirueta y guapa no corre por todos los oscuros pasa pasillos que aclarar que la película está súper mega oscura para que no veas nada y no veas la mala calidad y bueno llega hasta un cuarto en un segundo piso donde intenta escapar por la ventana pero realmente no quería escapar sino suicidarse para así poder salvar su alma y bueno se ponen una pinche soga en el cuello y pues se mata se mata aventándose como si fuera un pinche y se mata no de hecho es bastante chistoso debo decir la calidad de la producción es de dos pinches pesos bastante pobre muy pobre los efectos y bueno se queda colgada y el espíritu pues no le hizo nada la monja no aparece o sea nomás te hacen ver como que anda por ahí pero nunca la ves y se mató sola bueno ya al otro día vemos como ya temprano llega un chico carita que es el clon de william levy o sea se parece a william levy como que querían poner a william levy al final no lo pudieron pagar o no lo pudieron aceptar y buscaban al el más parecido que le diera el empate más o menos a william levy y pusieron este güey no que no sé ni quién chingosa pero lo pusieron este güey que se parece en ciertos ángulos a william levy porque es típico tipo güerillo alto fornido con sonrisa de pendejo que le encantan las viejas y es evidentemente lo pone porque esta película saben que muchas mujeres la van a querida ver tienen que ponerle un eye candy perfectamente y bueno él llega a ver este más bien llega a llevar provisiones al convento porque es lo que es su chamba y madres vea la madre colgada como pinche piñata obvio este se ve que es una pinche mona un mono falsísimo nada convincente los efectos porque esta película la quiere lanzar por un público muy joven y que no está acostumbrado a cosas de terror muy altas tú notas inmediata madre mente que es una pinche mona colgada o sea no se ve como una persona y es que te muestran que los cuervos le mordieron el rostro y parece como si hubieran embarrado a un mono un pastel de fresa en la cara o sea no es el sangrado no es realista no es convincente se ve súper chafa y te lo pasan todavía segundos esto para no recibir clasificaciones más altas y que los niñitos puedan ir a ver esta película esta película un niño la puede ir a ver o sea no tiene nada de terror ni está fuerte un niño como sin nada pero en fin el güey queda supuestamente traumado no dice que diablos pasa que no nos paraba con la pinche madre suela colgada acto seguido vemos a de mi ambichir en el vaticano dice que el vaticano porque todo es un pinche montaje de pantalla verde que se ve chafísima el pinche efecto o sea no gastaron nada en esta película ni siquiera pudieron ir a grabar en las locaciones reales todo es un montaje y bueno él interpreta al padre que se llama bark quien es asignado a irón a dicho convento este que acaba de pasar esto a investigar la situación porque creen que hay algo al parecer paranormal y raro en esta situación y él evidentemente es el que tiene experiencia en esto al parecer por algún motivo que nos puede contar después eso sí de hecho desde este punto la asignan a una joven monja para que lo ayude en la misión cosa que de hecho no tiene sentido pero bueno así está escrito está chingo así sí una trama porque le asignaría una monja que ni siquiera es monja adiós pero bueno llega es ya después viaja y llega por este este padre por la joven monja que es interpretada por taiza fármiga que si ella es la hermana menor de la actriz vera fármiga quien sale en la original conjuro de ahí a que sean muy parecidas yo dije es la misma actriz o ese mismo personaje más joven pues no son personajes que se relacionen no hay relación alguna entre los personajes pero son muy parecidas porque son hermanas en la vida real eso es por lo menos eso está interesante que es muy parecido y tú te vas con la finta no pero no es nada que ver en fin ella se llama el personaje se llama Irene o Irene si la quieres llamar en español pero en inglés es Irene y le dicen hermana porque aún de hecho no ha tomado los votos de dios es decir que ni siquiera es madre ni monja ni nada ay dios chingosísimo no entendemos por qué chingos fue elegida para una misión secreta si ni siquiera tiene los votos de dios pero no mames no pero ella le dice al padre por qué por qué fue elegida evidentemente la misma pregunta que yo me hago y bueno le dicen que ya dice que conoce la región y dice que para nada que nunca ha ido y después de hecho no hay una explicación para ningún motivo ni sentido ni nada de por qué la hayan elegido ahí porque tenga que ir pero bueno termina aceptando a ir a este acompañarlo evidentemente no ya tras el pinche viaje de rellenos llegan al pueblo de rumanía directamente a la casa del william levy clon no que se llama de hecho frenchute o frenchute en español este o frenchi dependiendo la traducción del nombre como le pusieron pero es frenchute o frenchi algo así bueno se ve pendejo y bueno este pues está teniendo pesadillas después de lo que vio por la pinche monja soñan con sangre y chingaderas de ese tipo que como la vio como piñata pues que otro modo y no quiere ayudarlos pero se le hace guapa la hermana Irene o sea no mames a la monja se la hace guapa no y bueno por esto simplemente porque le parece guapa acepta ir dios la mejor pinche drama no le gusta la pinche monja bonita y la mejor pinche historia total los lleva por todo el camino habiendo momentos de hecho chistosos de que ellos ponen en su su equipaje en un carro erróneo porque ni siquiera tiene carro se los llevan a una carroza con un pinche caballo y eso es puro relleno pero por lo menos está interesante es divertido y eso es muy común en el concepto del conjuro luego pasan por un lugar de hecho que está lleno de tumbas es un set evidentemente son tumbas un montón de cruces y los lleva a este camino lleva directamente a donde está el convento y los lleva este donde puso el cadáver de la monja antes de llevarlos al convento estaba un refrigerador supuestamente en una parte de afuera de este no que supuestamente es un refrigerador gigante digo supuestamente ahí te dicen que guardan las provisiones pero se ve chafísima se nota que es un set aparte de donde filmaron porque no tiene la misma atmósfera no tiene la misma calidad visual se ve armado jodidísimo y bueno en ese lugar es ni de chiste se supone que es el rumanía ni de chiste tendrían un refrigerador de este vuelo o sea no mames pero en fin la trama perrísimo entran y notan que la monja está sentada congelada pero sentada y agarrando un rosario y les dice que él no la puso así que yo no la dejé sentada guau que pinche mío evidentemente se pone para asustar al público pero no mames pero checan que lo que tiene agarrado personalmente no es un rosario fue lo que tiene agarrado fuertemente con su mano es la pinche llave sota color dorado boleto willy wonka vamos una pinche llave gigante y la toma el padre y hasta le rompe un dedo eso siempre lo ponen en el conjuro todo súper callado y de repente agarra algo y crack truena exageradamente fuerte no suenan muchísimos ruidos fuertes que siempre asustan a los que están viendo la película los televidentes y exageran con el sonido esos jumpscares que hay dios chafísimas no en fin la entierran después de esto no sé ni cuando la entierran porque nunca ves ni el cuerpo nada pero supuestamente van y la entierran y la entierran en segundos porque un día pasa un segundo otro ya está enterrado y todo en el piso y todo en fin este se van después de esto ya al convento que parece de hecho un pinche castillo de rumania eso no es un convento es un castillo y bueno la sangre que supuestamente tiró la madre donde están las escaleras aún está fresca guau cosa imposible pero eso obviamente denota que supuestamente hay un espíritu maldito allí guau yo evidentemente en este punto que bueno van a explicar esto más porque está chida la idea de que la sangre siga fresca y vamos a explicarlo un poco más pero no no lo hacen no sea nomás queda como esta pequeño y estar al principio y ya bueno al fin entran buscan por todos lados del lugar hasta que son asustados por la madre superior a la cual nunca le ves el rostro ni nada está cubierta sólo por un velo negro y de hecho no se ven ni madres porque la película está puesta con un filtro tan pero tan pinche oscuro que no te dejas apreciar absolutamente nada no ves detalles no ves nada evidentemente sirve para ocultar el pésimo nivel de producción y los sets o sea te sirve perfectamente para ocultar todo se ve muy mal y nunca ves nada supuestamente lo hacen para quedarte un poco más de terror pero no o sea no se ve parece un parece el tío cosa de los locos adams muy chafa y bueno ya supuestamente les dice que no pueden hablar con las monjas porque están en un retiro que solamente podrán verlas hasta el otro día y que si gustan quedarse pues lo pueden hacer si hay camas muchachos en esa dormir ni madres yo ni de pendejo me quedo no los pendejos se quedan o sea yo ni de más ni a dormir ni en el largo no pero ni de pendejo pero bueno así es la trama porque evidentemente pues si no no va a funcionar no se va el william levy clon para que la trama de estos personajes dos principales pueda funcionar sin tener que utilizarlo él si no no pueden desarrollar más al pendejo guiones evidentemente obligan a que se vaya el personaje no y bueno dicen que va a regresar en dos días que es más sobre la trama va en chinga súper rápida ya la noche la hermana airing se queda en el mismo cuarto donde se suicidó y se aventó por la ventana la otra monja y si de repente se ven en ocasiones por allí la monja de repente aparece poquito no se ve del todo sale sólo según milésimas de segundo pero nunca la ves bien en total cae a la noche oscurece y el padre y ella platican contándole él su experiencia de por qué fue elegido a este para esta situación porque ha pasado por partes muy muy feste terrorífica evidentemente hace mucho supone que no pudo salvar a un niño de un demonio que lo había poseído que lo tenía dentro no a pesar de que él se supone es un experto en exorcismos y si este niño el villano que de hecho no conseguí una foto alguna sólo hasta que vean la película lo podrán ver es un personaje terrorífico secundario que esto es muy común en todas las películas del conjuro siempre un personaje villano principal y otro que aparece de vez en cuando el personaje secundario en este caso es este que es exactamente igual a santi el el niño del espinazo del diablo de la película guillermo del toro es exactamente el mismo pinche personaje o sea no más pinches originales viste de suorcitos viste con camisita de un tono con ese tiempo de imagen que usaba guillermo del toro camisas todo similar un niño que te da miedo evidentemente dios toda es una pinche copia del espinazo del diablo este niño chingosísima la trama y aún el padre este al parecer no lo pudo salvar y el niño murió por culpa del demonio que se le habían metido y pues chingo a su madre y pues ni modo ya cuando cada quien ya se va a su cuarto resulta que el padre empieza a escuchar ruidos abajo y ya él va a ver qué diablo está pasando termina saliendo hasta el patio que el patio es donde se conecta con las pinches tumbas y las cruces que están allá y sorpresa se le aparece ahí el pinche mocoso como les digo es el personaje secundario de este el cual escupe serpientes de su boca sí dirán bueno qué chingón pero no se ve nada todo está súper oscuro la serpiente no se ve y se ve muy poquito sale segundos de repente se asoma un poco pero casi nada y los oscurecen muchísimo la cara para que no veas que es un niño tampoco en santi el espinazo del diablo también se manejaba esto pero estaba mucho mejor hecho para plantearte el terror aquí no aquí es como un pinche choc y o sea persigue el padre por todos pinches lados no y termina siendo que el padre caiga en una tumba la cual de hecho llevaba su nombre por algún pinche motivo que no tiene explicación nunca entendí por qué tenía el nombre del padre pero bueno bueno se cae ahí en instantes ya está tapada la tumba y ya tiene sin explicación no sé por qué chingados ya está cubierta de tierra o sea no tiene sentido y aparte la tumba otra cosa también que no entiendo y no tiene sentido me parece una pendejada este sarcófago pues tiene un lacito que hace sonar una campana o sea por qué o sea no entiendo o sea no tiene sentido y bueno en chinga empieza a mover y gritarla sonar la campana y gritar para ver si la hermana irene viene a ayudarlo evidentemente no esta parte de la constante errado me recuerda mucho a la película de enterrado bird it es exactamente igual o sea se copiaron el concepto no y bueno en ese momento en el convento también la monja el monstruo este la monja pues de nun comienza a asustar a irene por fin se le aparece y la aparece por la parte de atrás de un espejo que esto ya lo habíamos visto en algunas imágenes en el trailer pero claro ella ni siquiera se da cuenta se le sale ni siquiera se rompen los vidrios ni no no vaya ni el pedo ni se asusta ni nada no y bueno el aspecto de la monja acaba de decir que si está muy chido de admitir que me parece muy bien el diseño pero lo que me parece jodidamente chafa es que salga dos segundos sale menos que pennyweiss en la película de menos no mames segundos total baja a buscar al padre porque escucha la pinche campanita y va en chinga no hasta que escucha la campanita del amor y va a buscarlo y pues corre a querer ayudarlo desenterrándolo porque si no mames ya está todo cubierto de tierra y no tiene sentido como pasó eso supuestamente es la venganza que que porque enterraron a la otra pinche monja que no tiene sentido bueno lo logra sacar de allí no y se preguntan qué diablos pasó y él no dice nada ni ella pregunta tampoco cosa que no tiene sentido y no sé cómo no sé no le preguntó cómo te enterraste y no él no le responde el guión no tiene respuestas ante nada o sea yo le hubiera dicho pues qué diablos pasó no mames que te persiguió qué está sucediendo como si nada ya los enterró a perfecto vámonos a no mames y todavía la siguiente escena peor tantito vemos que ambos regresan ya de día al convento cambiados baña para ser que se fueron al motel o qué o sea cambiados moliendo jabón chiquito bañados perfectamente ya con traje limpio blanco cloros no mames cambiadito y el fregoncísimo limpiecito peinadito no sea no mames la escena anterior lo habían enterrado y en la otra escena no tiene sentido o sea cómo diablos dónde durmieron o por qué venían de afuera o sea no tiene sentido probablemente haya habido algunas en la que explicaba que habían regresado al pueblo atrás y convivían con el otro tipo y los ayudaba y los ayudaba no sé a cambiarse o algo así pero me imagino que se cortó porque tenía más tiempo la película porque esto no tiene explicación de por qué regresen de repente al hacia el convento desde la noche o sea no hay una explicación la película está muy mal realizada y de vuelta ven la sangre en las escaleras pero güey eso qué o sea no explican a dios está terriblemente mal hecha en fin ya entran de vuelta a la casa donde se supone que estaban al bueno al asilo al al convento y bueno van a buscar de vuelta a la madre porque supuestamente bueno a esa hora mañana les dijeron que fueran a preguntar para poder hablar con el resto de las monjas no y si el padre de aquí ya se queda a esperar y la hermana Irene se va por otro lado del convento a una interconexión porque este lugar es grandísimo no encontrando a una madre en un cuarto ahí rezando en el piso rodillada cuando la va a punto de interrumpir la va a tocar otra madre la detiene no y le dice que no puede tenerla este su rezo porque es su obligación y si reza en chinga en un idioma me imagino que es latino en latino algo así no y bueno está la madre está pues empieza a platicar este a ella para distraerla sobre esto no mientras de vuelta ya vamos con el padre se le aparece de vuelta el mocoso poseído sí y de vuelta se la hace de pedo y lo asusta ahí atacando a este hasta que se da cuenta que la madre que está allí pues no está viva sino que estaba muerta desde hace mucho tiempo decir que se quedaron allí simplemente porque la malvada monja fue la que se los pidió o no no puede ser claro el padre descubre que el espíritu de la monja se llama balak si está chingo de nombre balak y es muy poderoso por lo cual deben de tenerlo y claro al ir a checar a la monja que estaba en el congelador no entiendo por qué ir a checarlo no pero voy a checarla esta lo ataca no y cuando está por matar al al padre llega ni más ni menos que el william levin clon con una escopeta no mames una escopeta y la abuela de un pinche a no cierto llega con una escopeta no la usa si la trae llega con una pinche pala y le vuelve a la cabeza a la madre de un palazo no brown no dios lo salva claro evidentemente van a ir a buscar a la hermana Irene porque viene armado escopeta y pala y chingosísimo quien ahora de hecho vamos con la hermana Irene está siendo atacada por el espíritu de la monja si este quiere entrar al cuarto y aparecen todas las monjas que estaban allí aparecen de repente haciendo un círculo y rezando para no dejar que la monja pueda entrar para que el poder de la monja no entre y bueno este ya después de rezar y estar pidiendo por ellos no está tan poderoso el pinche demonio que hace volar a todas las pinches monjas a la madre todas vuelan con un efecto que dios chafísimas a los pobres actrices que disfrazaron de monjas no mames se ven muy mal y todavía las jalonean porque las jalonearon con una especie de cable o algo así la escena quedó jodísima no se ve que está rebotando en las paredes no mames parece comedia madre adísimo parece cómico claro la única que se queda allí rezando es Irene y ésta le empieza a romper su ropa de una parte de detrás del hombro le rompe el hábito no la ropa de la espalda pues tras espalda tras del hombro haciendo una marca que al final forma un pentagrama guau que pinche miedo si no tiene un pinche pentagrama no es diabólico no dios yo la verdad nunca tuve un solo susto con esto es demasiado soft infantil y perecible en fin a pesar de que le cortó la carne y le debería arder y doler de la chingada y muchísimo se tapa el pentagrama como si nada la ropa se le vuelve a coser como si nada y se acomoda y ya está como si no no lo hubieran jadoneado nada o sea no mames no porque llega el padre bork y el william levy y no ven que ya se le quedó el pinche pentagrama en la espalda no mames dios evidentemente le ya llegan este ayudarlos dándose cuenta que que las demás monjas que estaban allí pues todas están muertas sólo que sólo quedaba el cuerpo de una de ellas que estaba tapada con una sábana este serónico cuerpo real no pues porque estaba allí este desde hace mucho tiempo no y donde la revisan y ya pues está toda tiesa no ya toda vieja como una pinche momia pero claro empiezan a quedar entre ellos y en la misma toma nunca se corta cuando pasa esto va a pasar algo en escena no nunca sale del cuadro la imagen de la monja tapada no empiezan a distraerte hay no sí que fíjate que no sé qué empiezan a platicar entre los personajes y de repente en la siguiente pinche escena la monja posee se levantan ahora de la sábana no es sorpresa no se levanta y la vista pinche monja le cortó una le hace un corta en la pata al padre lo lastima y éste me empieza a usar la cruz chingo se llama que trae tipo casclevania para quemar la cruz sagrada le pensé la pone la pinche queta sobre la sábana o sea nunca ves los rostros feos la película está mega censurada le pone sobre la sábana para que no lo sea el monstruo y se empieza a super calentar esa madre y le termina aventándose cuando se quema en la mano y aventa la pinche monja mala a esa monja en específico no claro el chingón de william levy este clon trae una escopeta y le termina dando un escopetazo a la malosa a la madre esa dándole pues en su madre es que escopetas ya me tiré a escopetas esto se siente como si fuera un pinche resident evil o sea prácticamente es como monjas zombies no dios en fin curan al padre no quien en segundos ya está mejor a cabrón aquí todos se curan en segundos como si fuera un pinche videojuego se le pusieron la medicina de resident evil medicating listo no mames deciden ir a usar la llave no pues allí debe estar el cuerpo evidentemente de jesús si la sangre de jesús está en este templo dios y supuestamente es lo único que puede destruir a un demonio como balak dios no mames la pendeja más trama de la vida estaba viendo la película y desde este punto no daba crédito de las idioteses que aquí te muestran es el peor guión de la vida evidentemente claro la hermana irine antes de esto pues decide aceptar los votos de jesús no y si voy a partirme mi mauser con el diablo pues me hago religiosa no y ya se hace el super saiyajin yo porque no mames se levanta así como cuando goku resucitaba así de 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 dame kusein cuando salía se había lastimado y lo curaban de la máquina así sale es un goku ella sería empieza a hablar más ronco dios goku no igualito y ya bien chingona no ya ya recibía jesús ya les doy en su madre a todos dios el poder de jesús super saiyajin en fin van a las mazmorras no a usar la llavesota esa gigante no hay encontrar lamentada sangre de jesús y en ese punto de vuelta son atacados por la monja quien los persigue por todo el lugar así como pichi este comedia londinense no de así los correcta por los cuartos no y en fin ponen la llave en una pared no la cual este es una pendejada no es es una llave es una pared y la mete la llave y suena crec no es una pared no mames sabe la pared como si fuera pinche ábrete sésamo como no mames como reliquia no no mames y allí estaba la sangre de jesús en un portador no mames chingosísimo parece como un huevo una esfera del dragón huevo pero contiene terminaciones de oro y diamantes no mames todo el pinche estilo del vaticano en el pinche huevo del donde está la sangre de jesús super nice el huevo este no dios no mames y bueno el padre le pone este huevo colgando en el cuello no a la monja irín con la sangre la monja irín super saiyajin y ya tiene la sangre de jesús no chingosísima entonces esto cada quien se separa por algún motivo porque deben de encontrar el vórtice de donde salió el chingado demonios a mí la chinga del chingado no y bueno el padre se pierde el william levy también se va por otro lado lo separan lo que parece escubido lo separan por todos lados no y ella también se va por otro lado no y esto en cada punto cada uno de los atacan en distintos turnos no el padre me lo ataca de vuelta el mocoso porque si el villano del mocoso no es la el villano del padre no es el la monja es el mocoso niño santi santi clon el cual se enfrenta por un rato con este puro relleno pero al fin termina eliminándolo supuestamente no pero en una de esas vuelven a posarlo de vuelta no pero supuestamente lo mata no y una de sus serpientes le muerde un ojo al padre dejándolo pues tuerto no les le quita un ojo lo deja tuerto no a bueno tras esto a bien este la ataca ahora sí la monja no y la termina poseyendo que esas son algunas escenas que ya vimos la posee se le mete no el espíritu de balak ya está dentro de ella y la hace hacer el paso de michael jackson el de smooth criminal porque no mames se ve madreadísima la escena la cuelgan de laditos y como michael jackson flotando pero se ve como smooth criminal o sea no mames se ve jodidísimo jodidísimo regresa su posición día después de esto se ve tan madreado porque se ve como que la jataron con los hilos dios los efectos si son muy pobres de dos pinches pesos y bueno ya poseída por balak llega el william levy no quien intenta detenerla pero hasta este ella es tan chingona pues tiene el pinche demonio está dentro me la chinga la escopeta y la jala ella y camina poseída y carga la escopeta chingo encima cual pinche sarah connor que esta fue la parte que más me gustó la película porque la actitud del pinche demonio dentro de ella y este y la escopeta no es perrísimo la pinche sea la chingo así si malo y bueno toma del cuello al william levin clon no y le dice que va a morir que no sé qué tanto que mientras lo está distrayendo le está diciendo un montón de cosas sucias no que es un pinche muy grueso pendejo se le empieza a decir cosas y le peras no y este güey este le empieza a meter la mano sin que ella se dé cuenta le empieza es tan hábil no que fíjense le empieza casi casi le quita el brasier no le mete la mano y le agarra la sangre de jesús que traía colgada en el cuello no y le avienta un chorro de esto así con la mano a la cara a irin haciendo que el espíritu de balak pues se le salga no y ella regrese a la normalidad claro el espíritu regresa a hacer la monja que todos conocemos la monja esa fea horrible que está chingona y se le termina lanzando esta a atacar directamente a william levi clon golpeándolo y desmayando lo y se ve como al parecer le hace algo pero no queda claro que le hizo se ve que le atacó de repente lo desmayó no lo mató pero algo le hizo no queda así como abierto total la monja le da un chingadazo a irin pero un chingadazo del tipo dragon ball tan fuerte que le hace volar dos pinches cuadras que no mames se ve madreadísimo se nota que era un pinche mono de trapo vestido de la monja de blanco y la jalaron con un pinche cable porque no mames se ve jodidis vuela dos pinches cuartos y cae misteriosamente en un cuarto dentro de este lugar que está lleno de agua verde o sea verde no mames y cae al agua y no le pasó nada se rompió una pinche pared de un madrazo no mames dragon ball irene desahorin tras el chingadazo ya sale 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 del agua no un poquito a unas escaleras no y comienza de repente aparecer la monja chingosísima poquito a poquito del agua como si fuera pennywise recuerdan esa escena del remake de 2017 del cuarto se lleno de agua este donde salía poco a poco pennywise asomando sus ojos del rostro es prácticamente es la misma escena pero con la monja hasta irene está como bill en la película en las escaleras es prácticamente la misma escena dios no mares es el mismo escritor que adaptó la el guión de it quien escribió este guión de esta película pero no mames no puedes usar las mismas ideas de una película que acabas de hacer el año pasado a no tener madre no y todavía peor todavía no todavía corre la pinche monja por el agua como pennywise no mames no mames en fin la monja que de hecho en esta parte es un pinche moped es un mono ni siquiera es cgi o sea por lo menos era una botarga es porque no se ve como un moped no es una no es un cgi es una botarga atrapa a irene y la empieza a querer ahogar no y claro se ve que la sangre de jesús está flotando no en este huevo este todo dorado chingosísimo pero ya no tiene el tubito de sangre entonces donde chingados quedó la sangre no donde quedó porque ya no está allí este donde habrá quedado no lo sabemos claro la monja ya carga a irene la saca del agua para ahorcarla y verla de frente y le está comenzando a ahorcar ya mucho más fuerte ya no puede casi respirar está a punto de desmayarse pareciendo que ya irene pues ya va a morirse no cuando entonces de repente ella la escupe en la cara con toda la sangre de jesús se la puso en el hocico la sangre no mames o sea yo cuando estaba viendo esa película dije no mames la va a escupir o sea yo me lo imaginaba dije no puede ser que se haya metido en la pinche sangre en el hocico o sea no puedo creerlo es una pendejada no creo que se la vaya a querer escupir tómala pendejo que si no mames la escupió dios quién escribió este pinche guión para un mames parece escrito por un adolescente no chingues evidentemente con la sangre hace que la monja no posee revuelca y se empieza a quemar y el agua donde está todo comienza a girar como si fuera una pinche lavadora con ciclo 5 o sea en chinga chingosísimo empieza a girar la pinche boca sale dos segundos y se la empieza a chupar porque supuestamente en ese cuarto da la casualidad que era la donde estaba la brecha o sea todo fue una coincidencia chingoncísima porque de la brecha del piso es donde salió este demonio de balak y por donde se va toda el agua en este preciso momento dios no mames resumieron todo en segundos ya pues la pinche monja se empieza a ir como si fuera le hubieras bajado al pinche water al baño le bajaste al inodoro y se va como si fuera mierda por el por el vórtex claro irín te hace esto queda desmayada se está ahogando porque pues le trago agua evidentemente todo está puesto a fuerzas para que llegue el willem levin clon y le de respiración de boca a boca a pesar de que es una madre que acaba de tomar los votos de jesús dios en serio tiene que haber un pinche beso en una historia que ni siquiera es de amor todo con tal que sea forzado ya ni la chinga que pinche terrible ya y claro ya la resucita escupe ya le agradece que porque le salvó su vida le dice que le dice le pregunta el cual es tu verdadero nombre y el cual le dice el nombre pero ya no recuerdo cual era pero si le dice el nombre a él pero en fin ya se van del lugar ya curaron al padre que si se quedó ahí vivo no está muerto solo quedó tuerto no y ya lo curaron y en el camino en la carroza platica la monja irín con el levi clon y le dice que él le dice pues que quiere viajar y salir del pueblo que no planea quedarse allí a vivir para siempre no viéndose como tiene una cruz invertida del cuello marcada o no si al parecer se le metió el espíritu y la monja dijo aquí le dejó una marca y le dejó una pinche marca de cruz invertida tras esto te dicen que pasa el tiempo pero no recuerdo cuánto te dicen y nomás dicen pasa el tiempo viéndose ya a los Warren y a los actores como tal que conocemos del conjuro en una conferencia jodidísima la conferencia es un pinche cuarto de escuela una salón de escuela chafísima y muestran como este güey ya william levi ya william levi clon ya de viejo terminó de vuelta poseído y atacando gente no recuerdo bien si este tipo salía en el primer conjuro pero el chiste es que este metraje es una de las películas dándote entender que por eso siguió existiendo la monja porque este güey le dejó una marca para seguir existiendo al parecer y ya con esto evidentemente pues te dejan la te juntan todo y también dejan a la vez la puerta abierta de que la monja pues sigue estando libre y evidentemente conecta toda la saga del conjuro con esta chingosísima solo con una pinche escena que está madreadísima y bueno de esta manera termina esta chingosísima película ay dios realmente esperaba yo creo que un poquito más de este spin off pero me doy cuenta que ellos siguen ya la misma receta que les ha funcionado y evidentemente no planean cambiarla hasta que la gente se arte o se dé cuenta que solo están viendo la misma película y la misma secuencia una y otra vez tras película tras película porque dios todo es tan predecible de hecho todo está muy mal realizado con dos pinches pesos ni siquiera ni divertida es ni entretenida es es muy lenta yo resumí aquí muchísimo la trama porque tiene un montón de momentos vacíos de relleno que no aportan nada a la trama aquí yo nomás conté lo principal le quité todo el relleno porque hay un relleno que es espacioso nada más donde no hay ni comentarios ni diálogos y solo es tiempo en el aire para rellenar y escenas que no aportan absolutamente nada a la trama nomás para rellenar porque la trama es tan básica que la rellenaron con nada y bueno prácticamente narré lo mejor de la película pero bueno en este caso fue así respecto al elenco bueno debo decir que los actores seleccionados los principales no están mal al menos en este caso de Damien Bichir que lo hace muy bien como el padre está bien no me parece erróneamente su actuación salvo que el guión es terrible y Teresa Farmiga quienes cumplen lo mejor posible ella también lo hace muy bien a pesar de que es un guión tan malo y una producción tan jodida ellos lo hacen bien porque son buenos actores o sea ambos ella es muy buena y él es muy buen actor ha mejorado mucho de cuando hacía películas en México como está haciendo ahorita pues es una diferencia absoluta el resto si está de la fregada o sea el otro actor que sale de pendejo este William Levy pistolero no mames no actuó ni madre solo lo metieron por carita tenían que poner un chico guapo para que el público femenino tuviera se mojara al ver la película ay Dios cero talento y no hay más personajes los restos son monjas y mal actuadas para acabar la chinga y la monja sale dos segundos así que ni siquiera la puedo tomar como personaje bueno pasemos a los datos curiosos que son bastante interesantes se desconoce de cuánto fue el presupuesto con el conto de esta película probablemente para que no sea juzgada de que fue hecha con dos pinches pesos pero dudo mucho que sea de más de 10 millones el presupuesto de esta película ni de 15 máximo 20 no creo que haya costado más esto tiene muy mala calidad muy simplona se ve demasiado madreado los efectos prácticamente todo es una sola locación y todos los restos son un set ligerito en pantalla verde nada más así que probablemente esto se pudo haber hecho con 10 millones y esperan hacer más de 400 esto ellos creen que van a ser un chingo de dinero están poniendo la misma fecha de estreno The Eat el año pasado hizo 750 millones ellos creen que por poner en la misma fecha van a hacer lo mismo o sea no mames o sea no es lo mismo pero si van a hacer dinero porque yo sé que un montón de gente la está esperando a pesar de que sea un bodrio la película fue filmada completamente en una sola locación de Romania como les decía yo antes no se gastó en nada en sets prácticamente quizás en algunos sets improvisados pero todo fue grabado en esta locación la cual de por sí ya es muy barato grabar allá o sea nadie quiere grabar allá o sea y se fueron a grabar allí porque todavía era más barato que grabar en cualquier otro lado debido al éxito del personaje de este demonio de la monja en el Conjuro 2 se decidió hacer este spin-off muy rápidamente dándole luz verde a este mismo pues tan solo un par de semanas después de haber estrenado la secuela del Conjuro y si anunciaron la monja no que va a tener su propia película y o sea no mames pues se acaba de estrenar el Conjuro 2 y si e hicieron este bodrio donde sale prácticamente el mismo tiempo en pantalla no sale nada es el segundo personaje de la franquicia del Conjuro en contar con su propia película el primero fue Annabelle que ya tiene de hecho dos entregas y ya anunciaron que viene una tercera solo esperamos que tras esto bueno no quieran hacer la propia película del pinche mocoso escupe serpientes copia de Santi del Espinazo del Diablo porque nomás eso falta si funciona evidentemente van a quedar hasta su propia película pero ya existe a muchos ya se la robaron es el Espinazo del Diablo véanla si no han visto El Espinazo del Diablo es una película muy chingona el personaje de Balak apareció tanto en el Conjuro 2 como en Annabelle 2 siendo el único personaje de la saga original en aparecer en tres distintas películas y si eso me gustó que aparecía muy poquito en las otras películas entonces yo dije cuando hagan su propia película vamos a conocer su origen va a estar mejor explicada y va a estar muy chingón pues tómala pendejo que no en la película no sale no te explican su origen no te explican absolutamente nada todo evidentemente pues para poder hacer más películas nada pendejos Thaisa Farmiga quien interpreta a la hermana Irene en esta película es la hermana menor de Vera Farmiga en la vida real como sabrán Vera Farmiga interpretó a Lorraine Warren en el Conjuro 1 y en el Conjuro 2 y bueno lo curioso de esto es que ambos personajes son muy parecidas evidentemente con las hermanas pero no tienen relación alguna son demasiado parecidos pero no hay relación alguna de un personaje con otro son independientes yo pensé que tenía algo de relación pero no bueno los eventos de esta película toman lugar antes de los eventos de Annabelle 2 la creación lo que convierte a esta entrega en la primera de la serie cronológicamente hablando si esta sería la primera película y ya nos podemos seguir en el universo del Conjuro no con Annabelle 2 y luego con Annabelle 1 y luego con el Conjuro 1 y luego con el Conjuro 2 así cronológicamente se reemplazó al escritor original David Leslie Johnson este Mac Goldrick debido a que su proyecto era muy distinto e innovador a la saga te contaba el origen y te contaba otros detalles lo terminaron despidiendo fue reemplazado de último momento para que fuera el guion exactamente igual a lo que habían hecho antes cuando te dan de vuelta a Gary Doberman que este escritor trabaja siempre con James Wan y entre él y James Wan describió nuestra historia pero prácticamente borraron se copiaron los guiones que ya tenían y los volvieron a usar aquí porque esto no tiene absolutamente nada de historia uno de los anuncios de la película tuvo que ser quitado de YouTube debido a que muchos usuarios se quejaban de que era de que ese corto tan pequeño clip pues de 5 segundos mostraba un jumpscare demasiado ruidoso por lo cual los administradores lo quitaron y se esculparon con la gente mencionando que esa no era la intención del anuncio ah claro que no nunca pensaron que podría ofender a las personas o dejarlas en un pinche shock no sabes no mames estabas en la madrugada viendo un video y de repente te aparecía la pinche cara de la monja con todo el volumen posible pues ni modo que no te asustes no mames así pues quien no originalmente esta película iba a ser lanzada en julio del 2018 pero fue retrasada para el 7 de septiembre esto con la esperanza de que tratará de repetir el éxito que tuvo IT eso del 2017 el año pasado la cual tuvo un éxito abrumador de más de 700 millones de recaudación claro no fue por la fecha muchachos no fue únicamente la fecha sino el proyecto todo el mundo aprecia mucho el libro de IT no fue porque lo sacaron en septiembre pero dios este personaje no tiene el mismo nivel de calidad ni la misma expectativa pero bueno ya ven los pendejos ejecutivos pensando que son las fechas pero bueno en conclusión lo que se lo mal aquí que fue pues absolutamente todo o si desde que se les ocurrió hacer un spin off de este personaje en donde prácticamente no sale el personaje y todo es un relleno con puros sustos de saltos pendejos que ya desde allí ya con esto ya había valido Mouser es evidente que esta película está planeada o pensada para que los más chicos sientan que están viendo una súper película de terror y se sientan muy chingones porque vieron una película de terror y tratando de replicar de hecho lo que pasó con IT es exactamente lo que están tratando de replicar aunque en este caso no creo que funcione de igual manera aunque bueno sé que hay mucha expectativa de la gente por esta película por lo cual no dudo que si haga dinero a pesar de todo de lo mala que es la gente lo va a ir a ver eso es definitivo si la gente fue a ver Megalodon ay a huevo va a ver esta madre no perfecto aquí termina esta vida muchachos pero mencionan que opinan de esta película van a ir a verla yo la recomiendo solamente si eres fan del conjuro y de sus spin ups distintos porque si sabrán este tiene la misma fórmula de siempre es repetir exactamente lo mismo igual en cada una de estas entregas que esto en algún momento va a empezar a ser muy desgastante la gente se va a empezar a hartar pero mientras tanto van a sacar un chingo de dinero y las van a empezar todas a ser igualitas y es la fórmula que están haciendo eso sí claro esta película disque de terror u horror no tiene nada de esto siendo de hecho prácticamente para niñitos así que no les sorprenda que haya todo este tipo de público infantil en las salas porque prácticamente se hizo para ellos o para este tipo de público o los más asustadizos que van a creer que están viendo una película chingosa y se llama de terror cuando realmente no lo es es una película que es de terror pero no es de terror así de simple no esto no es terror pero en fin ya saben comentan respecto a todas sus opiniones ya saben aquí en los respectivos pues comentarios y desean muchos si no están suscritos pues suscribanse activa la campanita para que siempre te lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal hay videos todos los días sí todos los días aunque usted no lo crea ya saben que salió mal un informativo noticias de id noticias de chucky de todo lo que vaya saliendo de terror y también de otras cosillas más siempre hay contenido que hables directamente aquí en el canal si ya tienes la campanita activada y no te llegan los avisos metete directamente a tu cuenta y activalos porque al parecer youtube cambió esto y es la nueva dinámica para que te lleguen los avisos y puedes estar al pendiente de todo lo que se va subiendo entonces tú metete a tu cuenta y activa que quieres recibir todas las notificaciones y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tú lo viste ayuda al canal de esta manera dándole like y compartiéndolo es la manera en la que tú puedes apoyar a que el canal siga adelante que siga trayendo las promociones que hago constantemente porque bueno actualmente estamos con la promoción de agosto y bueno si queremos apóyame para seguir haciendo más promociones constantemente la manera de hacer esto es que dándole like y compartiendo el video en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos de facebook con tus primos con tus amigos con quien quieras compartirlo el chiste es que al hacer esto pues apueste a que la comunidad de critic side siga creciendo y bueno que más gente llegue al canal y de esta manera me apueste a mi a que siga trayendo todo este contenido así que muchas gracias próximas promos estén checando el facebook de critic side donde voy a estar regalando algunos códigos de juegos de steam de consolas con alguna dinámica sencilla de compartir algún video o simplemente de manera random también se publican ahí noticias se regalan pases para premiere se regalan algunos cosillas que me dan las compañías por eso nunca tienen los boletos del cine cuando vayan a ver cierta película nunca tienen el boleto guárdeno su cartera o algo porque les sirve para participar en estas promociones de las compañías este y bueno también se publican trailers se publican se replican algunos videos de aquí del canal y siempre hay algo que ver definitivamente por allí en el facebook de critic side para que den su respectivo like también y bueno la promo de los coleccionales como les decía ya está aquí la promo de agosto que termina hasta septiembre porque ya estamos en los primeros días de septiembre y todavía faltan muchos días aún puedes participar para ganarte estos coleccionales que la verdad están bastante padres y bueno muchos ya están participando me han mandado los correos recuerden que son un solo correo mandar absolutamente todo lo que les pido si no les queda clara la dinámica en escrito está en critic side.com y si no pueden checar también el video de la promo de agosto pero bueno yo digo que complementen visitando la página y también checando el video para que no quede ninguna duda para cambiar todas las cosas y bueno aún tienen tiempo para participar no les he contestado dije que iba a contestar a todos para confirmarles que están participando no he tenido el tiempo espero poderlo tener he estado trabajando mucho en el canal y en otras cosas entonces no he tenido el tiempo pero bueno aún falta tiempo para poder mandar estos correos porque la promoción termina hasta finales de septiembre y traen muchos días entonces no se preocupen para los que participaron pues bueno ahí les estaré avisando si están participando legalmente y bueno háganlo ya pueden hacerlo poco a poco no hay ningún problema jonten poquito a poquito sus screenshots y ya cuando los tengan todos ya los envían porque muchos enviaron por separado y así no funciona tiene que ser en un solo correo y bueno también comenten legalmente y vean los videos como se debe porque me doy cuenta cuando alguien mandó los macheteados de diferentes videos y es bastante evidente así que participen legalmente muchachos y bueno ahora sí aquí termina este video muchachos comenten al respecto compártanlo con los angachos y bueno nos vemos hasta la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!